hola chicos qué tal bienvenidos de nuevo al canal y bueno lo prometido de deuda vimos en un vídeo anterior este citizen este citizen vintage un reloj muy bonito de la década de los 90 y bueno como os dije pues fue un suscriptor el que nos ha prestado estos dos relojes de su colección para mostrarlos en el canal volver a darle las gracias por dejarlo por prestarlos al canal y poder mostrarlo y bueno ya vimos este citizen y hoy vamos a ver este viceroy visor y también una marca muy presente en el canal tiene muchos bastantes piezas viceroy en el canal y bueno como os dije de gran valor sentimental para él ambos relojes y bueno viene en su caja en una caja típica de viceroy creo que también es la misma del viceroy que regalé a mi mujer pues este tipo de caja bien presentada con contaba magnética vale y donde viene grabado él el nombre de la marca pues viceroy pues como se digo siempre es una marca súper venta vale aquí en españa para la gente que no es no es amante de los relojes en sí no está metida en este mundo pues es lo más fácil es decir ya por un viceroy no falla es para hacer un regalo para hacer para comprarte tu primer reloj con un viceroy pues nunca se falla podremos ver las calidades y los precios si merecen la pena si no merecen la pena podemos entrar en detalles pero pero como marca pues una marca que vende por sí sola le pasa un poco aquí en españa como a coca cola vale no necesita ni tan siquiera publicidad porque ya de hecho la tiene tiene muchísima publicidad y todo el mundo conoce la marca entonces pues bueno aquí tenemos este viceroy es un reloj muy bonito también en general viceroy hace relojes muy bonitos aquí tenemos este viceroy ahí lo voy funcionando movimiento de cuarzo como podéis observar probablemente un millota aunque algunos viceroy me hayan sorprendido y montan calides epson pero me imagino que este es un millota vale se trata también un reloj cronógrafo el diámetro de caja es de unos 40 milímetros y pues totalmente en acero inoxidable vale se trata de un tipo armis y pues bueno ahí tenemos la esfera unos 40 milímetros de diámetro como os he comentado el dial o la esfera totalmente en negro también con índices aplicados y pues en este caso no lleva ningún tipo de números son índices aplicados en forma de de barra y en el lugar de las 12 puesto una doble barra las manecillas de las horas y dos minutos son tipo tipo espada con sus contrapesos y el segundero pues también muy delgadito también hay con su contrapeso y ahí lo veis que marca también bastante correcto en la marca del segundo que tiene que marcar esto los viceroy normalmente lo hace muy bien los movimientos están muy muy bien ajustados a la esfera las marcas del día y coinciden perfectamente yo lo que los que he tenido la verdad coinciden muy bien este detalle es un detalle que me fijo mucho y bueno pues un anillo exterior en la esfera como superpuesto y en la parte central pues tenemos como un poquito más no llega a ser una esfera tipo sandwich pero sí que como un escaloncito más abajo más inferior pues está esa parte interna con con un tipo de relieve ahí lo veis y donde nos pone el nombre de la marca viceroy que es cronógrafo y reciente al agua 100 metros tiene las tres subesferas para el tema de desde el cronógrafo la de las 12 son hoy perdón la de las 3 son las 24 horas el secundero del cronógrafo el la subesfera de las 6 y la de las 9 los 60 minutos en este caso no lleva fechador y por la parte lateral pues tenemos una corona grabada con la uve de viceroy los dos pulsadores y ahí en el río pues también tenemos los marcadores de los números de los minutos de 5 en 5 10 15 vale el cristal que muestra su pista mineral creo que tiene por ahí algunas pequeñas rayaduras ya micro rayaduras pero bueno típicos los cristales minerales puede ser incluso un poquito de suciedad pero bueno el reloj está muy conservado la caja es totalmente pulida como veis tipo espejo por los laterales y también la parte frontal de las asas al igual que la corona en los pulsadores y en el brazalete pues combina en su gran parte es un acero cepillado y con esas franjas en vertical de acero pulido vale no son enlabones macizos es este tipo de de el agua en hueco de acero doblado que yo tanto odio porque es un auténtico aunque estéticamente por por la parte externa sea bonito pero estéticamente no me gusta este tipo de acero doblado por la parte interna y luego pues es un auténtico a veces un auténtico martirio quitarle los eslabones yo lo he hecho en varias correas y seguro que para alguien que esté muy acostumbrado a hacerlo y lo haga todos los días le será muy fácil y muy rápido pero para los que hacemos de muy de vez en cuando pues para mí es un auténtico calvario y ha roto más de una más de una herramienta intentando intentando ajustarlos ahí vemos tres posiciones también el cierre tres microajustes vale el cierre que lleva es un cierre de mariposa básico normal y el broche el cierre pues ahí cerraríamos y lleva doble seguridad aparte de los pulsadores pues lleva está está este cierre que se que se monta por encima y donde no viene también grabado el nombre de la marca cierre con doble seguridad cierre bastante bien un poquito ruidoso el acero que es más hueco pues más ruidoso de que los macizos por la parte trasera pues tenemos una tapa roscada ahí lo vemos con la palabra viceroy y bueno donde nos dice a ver si consigue enfocar donde nos dice bueno pues lo digo yo el modelo de la marca acero inoxidable aquí se ve mejor que el cronógrafo y resiste al agua a 100 metros así que puede ser a grandes rasgos pues este es el reloj vamos a probar el tema del cronógrafo en este caso el segundero de las seis es el que es el que va a hacer de ese de cronógrafo y con el botón superior ahí vemos que activaríamos el cronógrafo ahí lo veis volveríamos a pulsar para pararlo y con el botón inferior resetearíamos vale así que bueno sólo me queda colocármelo en la muñeca para que lo veáis más o menos como queda no está ajustado pero bueno no a mí me está un poquito holgado pero bueno es suficiente para que para que lo veáis un reloj muy bonito ahí lo veis como queda tamaño muy adecuado para muñecas como la mía que son más delgadas un tamaño comedido uno sobre los 40 milímetros y así queda este viceroy sobre el precio pues la verdad que no lo sé no sé lo que costaría este reloj yo imagino que estaría sobre los 100 120 euros más o menos viceroy pues los cobran los cobran bien por lo que por lo que os he comentado por el nombre que tiene la marca y bueno el reloj pues no nos ofrece así que son relojes para toda la vida porque llevan movimientos fiables aunque básicos que si se cuida pues bueno son relojes que están totalmente construidos en acero inoxidable por lo que el paso del tiempo no les va a hacer mella así que estéticamente pues pueden tener rayones pero pero bueno suelen ser relojes que estaban bien construidos y que suelen durar toda la toda una vida o por lo menos muchísimos años vale lo demás pues bueno pues aquí pues han recortado en el tema de del brazalete en hacerlo de del acero este doblado de lámina doblada el cristal pues es un cristal mineral que obviamente pues con el paso del tiempo pues y del uso pues se va se va a ir rayando como le pasó al citic que os mostré anterior de este suscriptor pero pero bueno son relojes de batalla son relojes muy duraderos a mí viceroy es una marca que me gusta por eso así que los precios pues por ese precio que puede costar un viceroy para los entendidos pues podemos encontrar muchas otras opciones de mejor calidad y mejor acabado mejores materiales pero bueno viceroy lo que te da en la marca y bueno y la marca pues muchas veces también hay que pagarla ya esto ya es son públicos distintos vale en el mundo de de los relojes pues viceroy pues no tiene no tiene los canales normalmente pues no suele reseñar viceroy suelen elegir marca marca que de mayor calidad más contrastada con más historia pues como puede ser orient puede ser citizen puede ser seiko pues otro tipo de marca pero porque viceroy pues más que una marca de relojes aunque lo es y además de origen suizo pero pero en realidad al final se ha convertido en un complemento de moda porque saca muchísimos modelos al mercado todos los años y bueno y la gente los compra y pagas para ese dinero y lo paga muy a gusto si compran un reloj que les ha costado 100 algo más de 100 euros y pasan los años y el reloj sigue funcionando perfectamente pues confían confían en la marca así que pues nada este es lo que quería mostrar hoy muchas gracias a este suscriptor por los dos relojes que nos ha prestado además de buena mano que les tiene un cariño muy especial y nada muchas gracias ya sabe quién es y nada vosotros pues animados a suscribiros al canal a dejar un like compartir los vídeos con quien queráis y bueno de vital importancia el suscribiros al canal vale necesitamos crecer un poquito más y que el canal sigue adelante voy a mostrar por último el lumen que se me ha olvidado y lo vamos a ver qué tipo de lumen lleva normalmente no llevan más lumen los viceroides no llevan nada extraordinario pero no no suelen llevar un mal lumen vamos a ver creo que lleva en las manecillas y en los índices y efectivamente pues ahí lo veis tanto en las manecillas de las horas y los minutos como las manecillas de las subesferas y en los y en todos los índices índices aplicados un buen lumen lleva un buen lumen el reloj este viceroide así que pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero veros a la próxima no olvidéis suscribiros al canal y nada muchas gracias por estar ahí y por seguir mis vídeos venga cuidados mucho un saludo chao chao un saludo chao 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 Gracias.